Cambio radical acusó a Gustavo Petro de difundir fake news. ¿Qué pasó? Uno de los partidos opositores al gobierno lanzó duras pullas al jefe de estado, al que señaló de incumplir constantemente los compromisos y de divulgar afirmaciones falsas. No cesan las críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, que fue protagonista el lunes 21 de agosto de 2023, por la visita de su hijo Nicolás Petro en Puerto Colombia, Atlántico, luego de que éste se negara a recibirlo en una primera oportunidad en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un encuentro que causó controversia en las redes sociales. El jefe de estado, que estuvo activo en las redes sociales en los últimos días, opinó en su cuenta de X de diferentes temas, pero uno de ellos causó especial atención, aparte del escándalo de Odebrecht. La supuesta sequía del Canal de Panamá, que, según el mandatario, ocasionó lo que ameritó una fuerte respuesta del gobierno del país vecino, que no dudó en reclamarle. La sequía cierra el Canal de Panamá público Petro, que citó una cuenta llamada Alerta Mundial, en la que se hacía referencia sobre este suceso. Dicho mensaje causó la molestia del país vecino, que se pronunció en la misma plataforma tecnológica. El efecto, desde el perfil, arroba presidencia PMA. El gobierno canalero se manifestó en contra de la afirmación de Petro, que en el pasado también se pronunció sobre el incendio que consumió parte de las islas en Mayui y, en menor escala, la de Hawái. Sucesos que atribuyó al cambio climático, una de sus principales banderas en su agenda internacional. Señor presidente de Colombia Petro Gustavo, el Canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad, expresó la cuenta presidencial panameña. Cambio Radical se fue lanza en Cristo contra Gustavo Petro. A esta polémica se sumó uno de los partidos de oposición al mandato de Petro, Cambio Radical, que no dejó pasar la oportunidad y buscó pescar en río revuelto, con duros señalamientos al jefe de estado. Justo en el fin de semana, en el que se cayó el puente de los grillos en Sogamoso, lo que dejó incomunicados a quienes se movilizaban por el corredor vial entre Boyacá y Casanare. En su perfil de equis, la mencionada colectividad se pronunció acerca de este incidente y también hizo énfasis en lo que serían los desplantes del jefe de estado a las comunidades. Como por ejemplo, el que ocurrió el viernes 18 de agosto, cuando uno estuvo en una de las jornadas del diálogo social de un Cartagena-Bolívar, pese a que en su agenda se dijo que existiría. Después de un puente sin aparecer e incumplir sus compromisos, arroba Petro Gustavo retoma funciones difundiendo fake news. Como mandatario, antes de publicar información debe comprobarla con nuestra embajada al Panamá, hashtag Petro miente. Debemos salvaguardar las relaciones con otros países, publicó el partido en su perfil de hechos. No es la primera vez que Petro se ve inmerso en cruces en redes sociales, pues también ha tenido duras reconversiones por parte del presidente El Salvador, Nayib Bukele, que ha salido a pasar de factura al mandatario de los colombianos, cuando se ha visto involucrado en escándalos a nivel nacional, como la captura de su hijo Nicolás Petro, imputado en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se reafirmó tras la dura respuesta a la presidencia de Panamá y el del partido Cambio Radical Petro, se reafirmó sus afirmaciones y con una cita de una publicación del medio alemán DW reiteró su presunta sequía del panel. No solo lo digo yo, comentó el jefe de estado en una lucha que, según parece, no está dispuesto a perder pese a la recriminación desde el país centroamericano.